Pesebres, muñecos, tapetes y cuadros de Navidad serán algunos de los adornos que serán exhibidos en esta exposición que este año llega a su versión número 17. A partir del jueves tenemos la exposición navideña, están todos cordialmente invitados donde vamos a mostrar todo lo que hemos hecho este año con la tendencia de fin de año, como es la Navidad y lo que nos mueve tanto. Entonces aquí elaboramos, aquí hacemos todo lo que tiene que ver con pesebres, con la decoración de los árboles, con la decoración de espacios navideños, tanto para centros comerciales como para la casa, como para las oficinas, bueno, en todos los niveles. Todos los adornos que se exhibirán en esta muestra son realizados a mano. Porque todos son elaborados y hechos a mano, o sea, no son comprados, sino que cada persona, a la que nos gusta este cuento, venimos y los elaboramos. Entonces todo lleva tiempo y paciencia y gusto, entonces hay que dedicarle de verdad que muchas horas de trabajo. La exposición navideña iniciará el jueves 27 hasta el 30 de septiembre, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya después venimos a lo que es la capacitación como tal, porque hay seminarios, hay muchos proyectos para hacer que tienen todo incluido, la gente se puede acercar, le damos toda la información, los valores, todo lo que hay. Están cordialmente invitados todos a nuestra exposición de arte y manualidades La Casona, La Casa Navideña, que cada año la sacamos, entonces hoy volvemos a retomarla y entonces los estoy esperando. Exposición navideña que realizará el taller de arte y manualidades La Casona, que está ubicada en la carrera 25, número 2850.